Free Fire Free Fire Ay Dios mío, ahí se ha visto algo eh Ahí se ha visto mortadela eh Antes de empezar con el vídeo chicos Os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos estaréis al tanto de todo Disfrutad el vídeo Vamos a ver un vídeo llamado In The Walls Básicamente es como que vive en las paredes Tiene una pinta brutal e increíble Así que espero que estéis todo el mundo preparados y subo esto a Youtube Que si que lo vais a subir Abajo en la descripción tenéis el canal del creador Que hace unos vídeos cojonudos Y vamos a ver como va esto Porque tiene unas manos calucinas Vive supuestamente dentro de las paredes Le doy, veamos Disfrutemos Me encanta hacer vídeos de lociones la verdad Bueno Está en inglés Vamos a intentar poner subtítulos Que luego me llega el típico Hostia no tiene subtítulos chavales Pues nada cagamos El que no sepa inglés F Creo que a esta le ocurre algo Por lo que parece Y esta es como su psicóloga O algo así Es lo que intuyo Nada más entrar ¿Cuándo es la última vez que has dormido? ¿Cuándo solo tienes que estar así a dormir? No puedo dormir Le dice ¿Por qué no puedes dormir, hija mía? ¿Por qué no puedes dormir? ¿Por qué no puedes dormir? Uf, toda la mocada, eh Uf, eso sí que me ha dado miedo, eh Pero hacía falta eso Uf A ASMR de mocazos, eh Me está viendo Buah, se viene En las paredes, chavales Vive en las paredes It all started around Thanksgiving A couple of weeks after I moved in At first I thought I was manufacturing problems for myself That's something people do, right? A couple of weeks after I moved in But Never enough for me to Believe that there wasn't a simple explanation Que nada tenía una simple explicación, ¿vale? Uy, sale sangre de la pared, tú Vamos, yo meto un clavo en la pared Y me sale sangre, chavales Y algo me he llevado por delante Sí, es sangre O sea, se ve claro, eh No creo que hace falta No hace falta examen biológico, eh Hoy nos mudamos, chavales Espérate, tú La típica bombilla castrosa Que falla más que Que la casa de mi abuela Venga, arrastrando todo Porque sí Yo hacía eso y mi madre Aparecía con la chancletea detrás mía Buah, loco Buah, no Me está reventando, eh Vale, ya A ver, suena dentro de una pared ¿Vale? Y aparte suena dentro de una pared Cuando he clavado un Un clavo, pues ha salido sangre de la pared Yo ya Hay un viso ahí, eh Hay un viso, eh Clarísimamente hay un viso Claro, a mí me meten un clavo Y yo también me enfado En plan, pero tú ¿Tú quién te crees que eres Metiéndome un clavo, sabes? Te voy a pinchar ahora un pulmón Mientras duermes Sí, sí, mira por ahí Hay una teleleña ahí, eh Es asquerosa A la derecha, en verdad Oh Uh, I'm sorry I didn't know that they had rented out this unit already Dice como que pensaba que no había nadie No sé qué Que se le han contado la historia que había aquí Eso es lo que he entendido Las ratas que han infectado todo el lugar Creo que Creo que el main quiere aclarar algo de las ratas Si es la única zona donde tiene que acceder es desde su casa O algo así Mantente alejada de la ventilación Vale, ok Bueno, qué piso más raro Yo estoy por mirarme, eh Sí, sí, sí Si hay algo viniendo las paredes Que pague el alquiler también, eh Terrible el hecho de no pagar el alquiler Aquí nos estamos deslomando todos Para que tú encima Vivas de gratis dentro de mi pared Encima se está viendo Netflix o algo ahí dentro, eh ¿Cómo? Free Fire Free Fire Free Fire ¡Ay, Dios mío! Ahí se ha visto algo, eh Ahí se ha visto mortadela, eh ¿Qué había en la ventilación? Algo más siniestro que las ratas Algo más siniestro que las ratas Sabe algo que no lo sé Él sabe que algo vive aquí conmigo En las paredes En la ventilación Hola, Juan Carlos ¿Cómo te ha hecho papi? Estaba solo esperando Estaba esperando Estaba esperando Estaba quedando más cómoda Lauren ¿Estás mezclando alcohol con tus medicamentos? ¿Te estás juntando alcohol con tu medicamento, hija? Porque parece que vas doblada, eh Mira No estás ahí Puedes ir a cualquier momento que quieras Yeah, well I didn't budget for a man in the walls So Uh Uh, el fantasma El fantasma calentón, eh ¿Qué le pasa en la nariz a la chica de la camp? Que está llorando Que está llorando Hoy le ha pintado una sonrisa ahí en la pared ¿La quiere enamorar? El limón y la quiere enamorar, chavales Tiene cara de Uy, 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 uy Se ve buena gente al limón, eh Os lo digo Uy, va, ahí está Tremenda mano, papá Eh Hi, this is Amanda from Dr. Lin's office I'm just calling to confirm your video session this Friday at 4pm If you have any questions at all Feel free to give me a call back Nah, nos salió muy artista el fantasma, eh Ah, la mierda el cuadro Que te he dicho que hoy es noche de Free Fire Y es lo que vamos a hacer Jugar al Free Fire No, estamos mal, eh Estamos mal, eh Chavales, estamos mal, eh Estamos mal, eh Uf Uy, fantasma culero Mira, tío, le va a p... ¿Cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama el men este que hace graffiti por las calles de guapos, tío? Joder, ¿cómo no me puedo acordar ahora mismo de eso? Bueno, ¿qué está pasando? Le está haciendo un... I swear I'm going crazy Big rats No, 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 no A ver, esos... Estos suelen venir por mi canal de YouTube Y por mi canal de Twitch Y no les gustan las paredes Le gustan más los chats Preguntar cosas Salúdame Suelen decir también Pero no... No les gustan las paredes Yo creo Suelen estar en casa de los padres jugando en el PC A ver Sí, tapalo para que se calle un poquito Vale, bien Google Translate A ver, ojo Del modo demoníaco al inglés Vivamos morien Dice eso We will die Vale Se lo dice en latín Vamos a morir Genial O sea Pero a ver, tampoco he dicho ninguna mentira Vamos a morir todos Aquí no se salva ni Dios ¿Cómo? Dice, estás siendo perseguida por un espíritu malvado Pues sí, señora Que eso ¿Qué es lo que quiere? Joder ¿Qué es lo que quiere? Hostia Lauren, ¿qué quiere? ¿Qué le pasa a Lauren? Le está dando algo Ahí va, ahí va No te puedo escuchar Dale, dale, dale Lauren, I can't understand anything you're saying Ay, me cago en tu puta madre, Lauren Hostia, a mí no me grites así, eh I feel much better now I think I'm gonna go take a nap Que está mucha Lauren I'd like to Increase our sessions to Three times Que se va a dormir Lauren, answer me Please Where are you going? Lauren Bueno, la Lauren Salió rebelde ahora Bueno, chavales Aquel está Bueno, pues Me ha gustado esta peli de terror En las paredes El bicho se la ha comido, chavales Ha habido momentos sustos ¿Vale? Con ese Con ese grito Y Y me ha asustado bastante Pero Lauren Que Dios te bendiga a ti también Buabo Oye, pues me ha gustado, chavales En el fondo me ha gustado Pues no es el típico vídeo Donde te meten un escriben No, no Había Había un ente que le decía Que te vas a morir No sé qué Y al final, pues oye La mujer se asusta Y ha hecho todo por culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!